Buenos días a todos, amigos de Hoy hasta el Sur. Mi nombre es Juan Antonio y me gusta compartir con vosotros mis experiencias con el cultivo de la flor de cera, también llamada flor de nácaro de porcelana. Hoy vamos a hablar de un tema que de vez en cuando preguntáis en los comentarios, también en los grupos de Facebook, en muchos sitios se habla sobre este asunto, y es sobre cómo decidir en qué podemos pasarnos para decidir si vamos a esquejar o enraizar unos esquejes en agua o en el sustrato directamente. Os voy a explicar punto por punto cómo decido yo personalmente si un esqueje lo pongo en agua o lo pongo en sustrato. Y mientras os lo explico, vais a ir viendo en el vídeo cómo voy plantando esquejes que he enraizado en agua, como estos de olla Australis, o bien cómo voy a cortar y plantar directamente en sustrato otros esquejes, en este caso de la olla Burtoniae, la DS-70. Aquí veis este magnífico manojito de esquejes de olla Australis que corté hace aproximadamente tres semanas. Fijaos lo bien que han enraizado en agua. Se nota que ya hace calorcito en casa porque ya estamos en verano y algunos de ellos incluso ya está brotando una guía nueva. Pues bien, mientras voy haciendo toda esta operación, os voy a ir explicando punto por punto en qué vaso mi decisión. Vamos a ver, hay varios puntos a considerar. El primero de ellos para mí muy importante, quizás el más, es el estado en que están los esquejes. Por ejemplo, si los esquejes están deshidratados, hay que ir directamente a enraizar en agua. Cuando el esqueje está sano, podemos elegir entre enraizar en agua o en sustrato de acuerdo con los demás puntos que os voy a explicar a continuación. ¿Cuándo podéis tener un esqueje deshidratado? Pues, por ejemplo, si lo habéis comprado por internet y el envío tarda una semana, dos semanas, cuando llega lo normal es que ese esqueje esté un poco o bastante deshidratado. En ese caso hay que ir directamente a agua. O, por ejemplo, una planta que habéis visto que se os ha ido estropeando porque se le han podrido las raíces, porque ha tenido alguna plaga, nematodos, mosca blanca, etcétera, en las raíces, y cuando os dais cuenta la planta está deshidratada. En ese caso también hay que cortar los esquejes y hay que volverlos a plantar. Pero en todos estos casos, deshidratados, mejor directamente en agua. ¿Cuál es el motivo? Un esqueje no tiene raíces cuando tú lo cortas. Por tanto, si no tienes raíces no puede absorber agua. Su capacidad para absorber agua está muy, muy limitada. Y si la planta está deshidratada necesita agua con urgencia. Por tanto, vamos a ir directamente a agua. Segundo punto por el que podemos guiarnos para decidir agua o sustrato. Ya a partir de ahora, siempre considerando que son esquejes sanos, que no están deshidratados. Pues este segundo punto sería el tamaño del esqueje o el tamaño de las hojas. En mi experiencia, si las hojas son grandes, es mejor ir directamente a agua. Si las hojas son pequeñas, podemos elegir ir a agua o ir a sustrato. ¿Por qué? Una hoja pequeña tiene una capacidad para perder agua, para evaporar agua, para transpirar, mucho más pequeña que una hoja grande. La hoja grande va a perder más agua. Si no tiene raíces, pues malo. Entonces es mejor ir a agua. El tamaño del esqueje también es importante. Si las hojas son pequeñas, pero el esqueje va a ser grande, es decir, si tiene cuatro pares de hojas, tres pares de hojas, entonces hay cada vez más superficie por donde se pierde agua. En ese caso, esqueje grande, tendremos que ir a enraizar en agua. Ya luego, cuando tenga las raíces, lo pasaremos directamente a sustrato. Tercer punto a tener en cuenta. El tipo de hoja. Si la hoja es carnosa, o no es carnosa, o es menos carnosa. Por ejemplo, una hoja carnosa, como de la olla Kerry, pues tiene una gran reserva de agua. Puede aguantar mejor el que el esqueje no tenga raíces. Con una hoja Kerry podemos ir directamente a plantar sustratos, si queremos, o podemos ir a agua. En cambio, con una variedad de olla que tenga hojas menos carnosas, como por ejemplo la variedad Sunrise, pues yo os recomiendo que vayáis directamente a enraizar en agua y no en sustrato. Porque obviamente al no tener reservas de agua o tener menos agua acumulada, esa planta o ese esqueje necesita más un sistema radicular. Por tanto, vamos mejor a enraizar primero en agua, cuando las hojas son menos carnosas. Y luego, un último punto que vamos a tener en cuenta, es la época del año en la que estemos. Si estamos en una época que hace calor o en una época que hace frío. En principio, en la época fría, en invierno, lo mejor es no cortar esquejes, no hacer esquejes, esperarnos a que la temperatura suba. Ahora bien, algunas veces no tenemos más remedio que enraizar esquejes. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, manipulando nuestras plantas, se nos ha roto una rama y para no perderla, pues no tenemos más remedio que cortar esquejes y enraizar. En este caso, lo recomendable es hacerlo no al exterior, sino dentro de casa, en una habitación que esté más calentita, para que las raíces se puedan desarrollar con mayor rapidez. En el caso de que haga calor o que estemos en la época cálida del año, pues si hace muchísimo calor, es mejor que vayamos a enraizar en agua y no directamente en sustrato. Pues, lógico, con más calor habrá más evaporación y por tanto el esqueje se puede deshidratar. Mejor vamos a enraizar primero en agua. Estos son los puntos que yo tengo en cuenta para elegir si esquejo de una manera o de otra. Espero que os hayan sido de utilidad y si tenéis alguna otra aportación, pues ahí están los comentarios. Fijaos, aquí estoy cortando estos esquejes con un par de hojas de una olla Bortoniae de S70. Son hojas pequeñitas, están en buen estado, no están deshidratadas. La he cortado ahora mismo de la planta. Estamos en primavera y buena temperatura, no hace demasiado calor y por tanto he decidido plantarlas directamente en sustrato. Una vez termine voy a regar la maceta generosamente y voy a mantenerla húmedo el sustrato durante unas tres semanas aproximadamente. Ya a partir de ahí podré regar cuando el sustrato esté seco. Espero que os haya gustado este vídeo y que compartáis vuestras opiniones, vuestra experiencia en el apartado de comentarios. Y sin más me despido de vosotros enseñándoos esta macetita lo bien que ha quedado y espero verlos pronto en el próximo vídeo de Hoyas del Sur. Un abrazo para todos. Adiós.